La presencia de los médicos, de los enfermeros y del resto del personal sanitario en las zonas devastadas por los conflictos es un signo de esperanza. Son personas sabias, valientes, buenas, que siguiendo su vocación trabajan en condiciones extremadamente peligrosas. Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros. Gracias. 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 Gracias.